Y en el norte del país, desde Piura, nos informa Cristian Dioces. Adelante, Cristian. Gracias, Yurico, por el Paz. Información en vivo desde la región Piura. Aún hay heridas en nuestra región, producto del lamentable accidente de tránsito en el distrito de Guarmaca, sector Limón de Porcuya, provincia de Huancabamba, donde lamentablemente perderon la vida 15 personas, según ha confirmado la propia Policía Nacional. Es así que en el distrito de San Lucas de Colán, en la provincia de Paita, se ha declarado duelo los días 31 de julio y 1 de agosto del 2023, fue el lamentable fallecimiento justamente de cuatro integrantes de una familia identificadas como Génesis Sandoval Ayala, Joel Jonathan Sandoval Macharek, Ruk Sandoval Pulache y Rómulo Ayala Ramos, quienes lamentablemente perderon la vida en este fatal accidente de tránsito, repetimos, en la provincia de Huancabamba, distrito de Guarmaca. Hay que indicar que esta mañana se hizo a media hasta la bandera justamente en la municipalidad de San Lucas de Colán. Hay que precisar que los cuerpos de estas cuatro personas que fallecieron en este accidente de tránsito, mañana van a ser velados y posteriormente enterrados en un cementerio de la provincia de Paita. Esta es la información a esta hora de la tarde, informó Cristian Díoses para los 104.1 de la FM, exitosa La Bosca Integra al Perú.